de músicos, de cultores de nuestro canto popular, la familia de Don José de Ovelar. Y qué grata sorpresa al encontrar aquí a otro grande harapista, músico, amigo de notívagas andanzas como es Rubén Chávez, natural de Piribebui, malcriado en Usatú, Aúi Bepopé, Moite de Calle Victoria Acáme. Yo quise darle una sorpresa a ellos, pero la sorpresa recibimos nosotros. Yo le traigo a este rancho bohemio a una de las glorias del folclore paraguayo, Don Generoso Larramendia Cortesi, uno de los más grandes músicos que hizo y sigue haciendo mucho por la música paraguaya. Desde su isla Zacanatal recorrió la vía férrea hasta llegar a la urbe porteña. Muchos caminos, mucho polvo. Ya, yo Amaya Pérez. Siempre te ha ido a su comitano suiza. Ores, con nosotros, ores. Ores, y yo güeguire, miro y mi abe, Don Generoso Larramendia. José de Ovelar, Itagra Papi y nieto Rubén Chávez. Ores, y yo güeire, miro y siempre aficionado a mí. De, le moñan min duva, que es más 33 años atrás. Pero, ahora, yo llamo música, le dije. Yo, yo, a, se a, güeben, de, le ime agüere, co, oren, va a pozo, y mi, me, este día, me, te radio y está pirupe. Y, pues, a, cuando llamo a mi amigo de la igujaruga, de, moco, y coro, xílé. A, vos, a, puijá, caray, mago de las 36 cuerdas. Rubén Chávez. A, ni a, moinú. Va, ahí, se pante puijar a mí, Don, Xirola. A, pendea, pué, te pepi, con ma, esa, ta, y, por ahí, treí, y, manté banano. A, pese, a, ñañando, ahí, ná, ñando, por ahí, ñamó, acá, use, momita, beba, pe. porque se me están oíngo, oye, que se hace el jehuetería, ¿sí? A ver, hay, incomparablemente, la pendeja. Niña, le mando a vos, pendeja mi tan, y pude ir a Monguaré. Amo, y te, llego, y quere, no leñe, jehué, y la saca. Mi primo hermano Santiago Cortés, y le envía por cué. Lo mitad está, no y cuay, no y amindo, y va, e, pa, e, se, la, o, andu, o, pe, arpa, puro, o, pa, e, pa, e, se, la, y la saca. Va, e, pa, o, significa, pe, arpegio, pe, introducción, un día. Esa, niña, o, le ve, si, no le, pe, a, y que, tu, a, we, sa, con, éramos, o, era, y, cuera, o, i, guada, va, i, va, e, sa, a, rupi, va, e, ño, ira, ca, e, co, Santiago Cortés, y, re, envia, porque, era, va, isla saca. Bueno, a, pe, angola, ore, pueblo, mi, ore, go, la, ramendia, cortés, y primo, hermano, de Santiago. Upe, pe, a, escuera, o, formá, acuela, y conjunto, hoyo, llave, guay, te, ja, e, ja, Agustín. A, o, formá, la, y conjunto, ahora, ja, e, Santiago, quince, dieciséis años, rubito, igual. Upe, ronda, ja, e, rubito, agustín, ja, e, ja. Ja, mo, coi, ño, hermano, cuera, ca, o, no. Pe, te, ni, Dionisio, la, ramendia, dos años, menor, ja, Santiago, hermano, Guillermo, cortés, o, formá, la, primer, conjunto, y, la, sa, que, ño, de, actuable, ja, o, ño, per, un, la, o, surgí, la, jera, cuera. O, ja, sa, el, tiempo, ja, cuera, upe, yo, ca, cua, a, tu, xama, le, y, grupo, cuera, rugito, aprende, violín, y, tu, xa, be, ja, o, la, con, junto, ja, o, porque, o, purajima, le, ño, hermano, ja, o, yupima, otro, la, ramendia, y, o, purajiva. Así, es que, upe, sa, cuera, upe, yo, o, cuartel, pe, o, guerra, pe, o, chaco, pe, o, co, ja, o, cuevo, o, jota, jicuai, o, cuera, upe, o, cuera, upe, aprende, disco, upe, mi, primero, disco, Herminio Jiménez, ja, Jiménez Pucheta, upe, upe, aprende, la, verso, cuera, ja, o, o, soñala, upe, o, graba, upe, o, alguna, ve, a, buenos, aire, mantela, ata, pe, y, pu, cu, ta, la, historia, upe, vio, upe, upe, se, minte, ñane, amigo, Rubén, Chávez, ja, e, su, pere, y, cua, ikom, ba, e, pa, i, se, pe, ba, e, je, i, na, pe, introduccion, isla Zazcame. mil nove cuarenta y do, guie, Santiago, o, ñepenum, o, ma, a, pola, isla Zazcame. Ja, ara, a, a, ke, i, co, estrenata, ca, su, ore, no, inco, eh, cañonero, paraguaipe, marinero, pero, eh, o, y, consegui permiso, no, se, jamuaro, aituva, func, eh, fiesta, guazujape, so, oficial, fiestas oficiales, luego, licencia, ore, comandante, guiro, aituagola. Santiago Conjunto. Ahora, el cantor fuera. Pero, el maje, ahora, lo veremos en Taúpecha. Ahora, en un cero cuartel, este, propietarios en Paraguay, un año. Ahora, seis años, en Buenos Aires, de los doce. Argentina, pero en total. Seis años. Ahora, en un cero cuartel. Ahora, en un cero, ya podemos, pero en el coronel Garay, Rubito Ruizacue, Santiago Ruizacue, Chaco, y ahora un año antes de Japota. Embajada, lejita, embajada o consulado. Pero yo, hermano, en Acuabayete, en Santiago de Huizacue. En el cuartel, algo coña, aprende, ahora, pero no, a trabajar agujada. La oficina y cuera, llegando aorial, no habían visto nada más. Yo, como yo, en Santiago Marína, ahora tocó un cañonero a Paraguay, pero no yo. Ahora no, mi parte está enestic Duarte Marína, yo, de Cesarei, centro pilarense por el juego peor en ya todo y porque ahora la carlos miguel jiménez verso fuera una sembra de llevar y ahora hay padrino la música fuera un buen sabor de la melodía luciano hace mitad y 15 16 años a rubito mío por aquí pijaré a pijar es que peste y leyes ponado a mi acuerde argentina porque ahora es el saraje peleigui y ponaba es que de recueño 18 son de canturico fiesta javier púrase rico usted ponaba en el día o curaje a la mitad entonces oré lliva ario no hace bajo que rubito mío que allá o rebe otro contigo y ve carlos miguel díjala y me lo diaron bojasá supeja escribí la verso así que oré lliva ario oré la banco de pruebas emilio ella y música emilio cáceres barbosa fe ya la y música ahora lo puraje y carlos miguel oye glorificado leitema acuerda nadie oro pura hiponami sino y pejo a disco bella un buen día buenos aires no se convertía en la cuna de la música paraguaya carlos miguel jiménez mediante en el espacio de la poesía a buenos a un peiro a santiago en dirojo de introducción se quedó el año 2022 en 1943 bajo unable Espacio no se convertía en kommanda ceja garrafo o imbama la melodía María ase amo introducción se llore vuelve a buscar o uso en Son los presidentes, la exposición de la encarnación. Ahora somos los ejércitos de la conjunto. Ahora somos los tres. Ahora somos los dos oportunidades de la ciudad de la ciudad de los pueblos. Ahora somos los maquinarios de la ciudad de Santiago. Y Santiago está mañana, mira, la isla Zacana, ella ya ya no se iba a ver introducción a la caitea, y ahí potables de introducción que iban en ambas, y para la viaja el sábado. Entonces, o muy bien introducción, pese a Corrubén, o muy cuaitea hizo. Corrubén, que en el rey de la calle, a Cáceres de Vazgo y de la Iglesia de Ombrón, se encuentra en el rey de la Iglesia, la Iglesia de Vargas, y el rey de la Iglesia de Vazgo, que está en la Iglesia de Vargas. La Iglesia de Vazgo, que es la Iglesia de Vargas, y que está en el rey de la Iglesia de Vargas. ¡Vamos, vamos! porque yo aquí en la isla de San Caj�, que se ve a la isla de San Cajé, en las islas de San Cajé cinco kilómetros, yo aquí en San Cajé les decía que al lado del barrio Pe curva, o sea, imagina, porque eres echada a la Inlazaca. O pe, imagina, la introducción, pe curva, guasú, o marcado, o jovo, o pe, o sea, mo, les echamos un brujo y la Inlazaca. Pe, muy bien, y eso es pe curva, le llamo a la Inlazaca. Pe, muy bien, y eso es pe, muy bien. Pe, muy bien, y eso es pe, muy bien, y eso es pe, muy bien. Pe, muy bien, y eso es pe, muy bien. Bueno, yo quisiera manifestar mi agradecimiento y mi respeto a este gran, porque este es, no es gran, es grande de los grandes. Y hoy tenemos la satisfacción, y por qué no diríamos, una suerte enorme de tener entre nosotros a este enorme monumento del arte, que es generoso la remedia.